Muy buenos días, querida familia. ¿Cómo están ustedes? Les saludamos, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, transmitiendo desde la iglesia. Y es un gusto tener un nuevo domingo, un hermoso día para cantar juntos, para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es así, Iván. Es así, familia querida. Bienvenidos a un domingo más que podemos compartir junto con vos, este tiempo de enseñanza, este tiempo de comunión, este tiempo de compartir, este tiempo de alabanza que vamos a tener. Y bueno, queremos saludarte desde acá, desde la iglesia, en vivo estamos transmitiendo aquí en Urlingan. Y bueno, saludamos a todos aquellos que por primera vez se conectan, por primera vez están enganchándose a nuestro culto dominical aquí en Urlingan. Así que saludamos a la gente del Facebook y a la gente de YouTube. Perfecto. Lo que quisiera, Miguel, pedirles es que nos puedas escribir al chat, desde donde estés mirando esta transmisión. Nos puedas decir desde dónde estás mirando. Nosotros vamos a tratar de leer tu mensaje. Si querés, tenés algún versículo o algún mensaje para compartir. Sí, nos encantaría que nos puedas decir desde dónde nos estás mirando y queremos también compartirlo con todos. Ok. Acá en Facebook ya hay gente conectada. Y bueno, Gladys dice buen día, familia. Desde ya, ya le saludamos a Gladys. También, como siempre, bueno, está Patricia Figueroa, como cada domingo dice buen día, amada iglesia, bendiciones para todos. Sigo, tengo más, ¿eh? Bien, yo aquí, Patricia, Patricia Perrota dice, muy buenos días, queridos hermanos. Vamos con todo el ánimo que falta cada vez más poco para vernos. Exacto, exacto. Dice Edith Picasso, bendiciones hermosas, familia. Abrazo desde Neuquén, dice. Gracias por compartir. Abrazo grande. Miguel, tu esposa dice, buen día a todos. Saludos y bendiciones. Qué bueno, gracias. Te queremos mucho, vida. Dice, bueno, Luisa, Luisita dice, buen día, amada iglesia. Saludo, Luisa, saludo a toda la familia allí. Tengo más acá. Johnny López, la familia López. Buen día, familia de la fe. Le mandamos un saludo, un abrazo grande a Johnny, a su esposa Florencia, a su hijita. Muy bien, acá lo tengo conectado, dice, viendo a nuestro hermano en Cristo, César, es Artori. Qué bueno, qué lindo es. Nos vemos hoy y te dejamos un abrazo grande, César. La verdad que te queremos mucho. Nos alegra que te estés recuperando, que estés en tu casa. Bueno, a seguir adelante, ¿no? Tremendo el tiempo que ha pasado. Qué bueno. También tengo al hermano, bueno, amigo también, compañero, Mauricio Rolón, dice, buen día, familia, bendiciones. Qué bueno. Bueno, Mauricio, también, te queremos mucho. Aquí Javier Núñez dice, buen día, amada iglesia. Buen día, familia Núñez. Después también Gabriel España, seguramente desde Montegrande. Buen día, familia. Bueno, ayer, por lo que vi, ya ellos saben, creo que es una nena. Sí, Olivia. Olivia. Ahí está, sí, veía la publicación. Felicitaciones para ustedes, Ingrid, Gabriel, los abuelos también. Nico Rivada, dice la familia Rivada. Buen día. Aquí la familia Rivada. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la familia, ¿sí? Que nos está ahí mirando, la familia Rivada. Bien, muy bien. Dice Marta Esther Cabana, dice, buenos días desde Morris. Lo estoy viendo. Así que saludos, Marta. Bueno, pará, lo tengo acá desde Mendoza. Jeremías Gómez dice, bendiciones, querida familia. Los amo mucho. Muy bien. Nosotros también te queremos, querido Jere, desde Mendoza. Saludos a la familia. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Después aquí, Alberto Portillo. Qué bueno, Albert, querido. Alberto. Buen día. Gloria a Dios. Otra vez juntos. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo, Albert. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, Albert? Seguramente dentro de poco tendremos la posibilidad. Matías Kruk, buenos días, hermanos. Les deseamos un hermoso domingo. Bueno, saludos, Matías, Caro, Gladys, la abuela. Un fuerte abrazo para ustedes. Seguro, seguro. Pensando hoy con el pastor, hablábamos a la mañana, recién su ratito, que creemos, ¿no? Tenemos la esperanza de que pronto vamos a poder volver, no sé si a la normalidad como antes, pero sí quizás a comenzar otra vez con nuestros cultos presenciales, quizás con menos gente. Pero bueno, hoy Burlingán está en fase 3, hay que seguir cuidándose, pero me da la idea que el Señor está haciendo algo para que esto vuelva a la normalidad, si Dios quiere, ¿no? Así que nada. Tengo también acá, bueno, César dice, buenos días, Iglesia. Otra vez ahí saludando a César. Lo tengo a Antonio e Inés Mesa, que ya lo saludamos a otras oportunidades, desde Formosa, ¿eh? ¿Quién es Antonio para vos? Antonio para mí es una persona muy importante. Yo les conté, cuando fui al campamento en Palabra de Vida, fue la persona que me predicó, que me habló de Cristo, ahí al lado de la pileta, un martes me acuerdo, y bueno, ahí ya conocí al Señor por él, ¿no? Había escuchado el Evangelio el lunes, pero bueno, el lunes mi corazón estaba todavía cerrado, no estaba preparado para conocer a Cristo, pero bueno, a través de la influencia de Antonio, un joven que estaba estudiando Palabra de Vida, ahí me compartió el Evangelio y acepté al Señor. Y bueno, hoy día tenemos la oportunidad de seguir siendo agradecidos. Muchas gracias, Antonio, y gracias por poder vernos desde Formosa. Muy bien, podés dejarnos tu saludo y decirnos desde dónde estás viendo esta transmisión. Sofía Baez dice, hola. Después Norma Kuhn dice, feliz domingo, bendiciones. El Señor es bueno, podemos escuchar la palabra. Qué bueno, Norma. Muchos cariños para vos y tu familia. Seguimos, algunos saludos más. Anita Odiosuc le dice, bendiciones, amada iglesia. También aparece allí Adriana, nuestra querida hermana Adriana dice, buenos días, querida familia, tremendo. Ahí se siguen conectando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás conectado? Contanos desde dónde estás viendo nuestro culto dominical. Entonces tenemos hasta ahora las familias que están aquí alrededor. Después tenemos a Jeremías en Mendoza, la señora... En Neuquén. En Neuquén. Ya no me voy a buscar el nombre. Y luego tenemos a Formosa también. Qué bueno, qué bueno que podamos llegar con esta transmisión. Edith, Edith se llama de Neuquén. Qué bueno. Acordate que estamos también tratando un tema que es tan importante en la vida cristiana. Un examen indispensable. Estamos hablando del quebrantamiento, de las bendiciones del quebrantamiento. No te pierdas porque en poco tiempo vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te animo a que en ese tiempo, si estás cocinando, dejes de cocinar. Si estás arreglando algo, ordenando y te sientes a escuchar la palabra de Dios. Te sientes a escuchar la palabra de Dios. Así que andá preparándote, falta muy poco para tener con nosotros el consejo que Dios tiene para vos y para mí en este día. Seguro, seguro. Queremos alientarte, animarte, que te permitas este tiempo. Yo sé que a veces es difícil los domingos porque uno estaba acostumbrado, ¿no? Que ya se paraba el domingo, venía a un lugar, escuchaba y después se iba, ¿no? Hoy día estás en tu casa, tenés muchas distracciones. Decís, bueno, después lo escucho. Bueno, todo a veces es raro porque a veces es muy difícil. Y si yo mismo le digo, a veces es difícil para mí. Si yo no lo escucho, en el momento después ya se me hace muy difícil poder escuchar. Tenés que tener mucha disciplina. Entonces, está bueno separarte este tiempo para vos poder escuchar la palabra de Dios. Es para vos, permitítelo para vos. Te va a sumar para tu crecimiento espiritual, ¿no? Allí tengo algunos más saludos. Bueno, Silvia Mamani dice, buen día hermanos, bendiciones para todos. Está Carlos Ortiz Tejeda, lo está viendo, dice, de México. De México, Carlitos. Qué bueno, Carlos. Un saludo para vos. Para tu familia, Carlos. Tenemos lindos recuerdos tuyos. Sí, sí. Ha servido al Señor con nosotros. Y bueno, la oportunidad que hoy tiene de tener su familia. Y bueno, estar compartiendo este domingo con nosotros. ¿Qué más tenemos? Dice Luis Romero, buen día hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo esté bendiciendo a todos. Ustedes un abrazo. Querido Mario, también un saludo para vos y tu familia. Queremos orientarte y hablamos con el pastor, que no solamente los domingos tenemos nuestro culto dominical, sino que también cada martes a las 20 horas tenemos nuestra serie que se llama Fundamentos, donde también cada martes se expone la palabra de Dios. Un grupo de hermanos de nuestra iglesia que con mucho esfuerzo y mucha dedicación comparte de la palabra de Dios temas muy, muy importantes que se tratan a nivel eclesiástico. Así que también te invitamos a que puedas estar los días martes. Muy bien, muy bien. No sé si tenés algún saludo más. Si no, estamos listos para el tiempo de alabanza. No, yo ya no tengo más nada. Bueno, tenemos que tener el tiempo de alabanza y después sí el tiempo de la palabra de Dios. Acordate que disponer nuestro corazón para cantar y para escuchar la palabra es una decisión que cada uno tiene la posibilidad de tomar. Así que no lo dudes, este es el tiempo. Bueno, nos encontramos en un rato. Muy bien, volvemos en un ratito.